GOMBALGO ANIMA te presenta Se la comen todo completo Listo ahora me falta meterlo En la caja registradora Que ricos los McNuggets de McDonald's Y las hamburguesas también están ricas Rico estaban los Nuggets Y las hamburguesas Big Mac y Papas A la francesa y las McPatatas Vamos Gombaldaro y Mika a jugar a los juegos Gombaldaro y Mika y Yu se fueron a McDonald's sin permiso Gombaldaro y Mika están castigados por 4800000 años Por ir a McDonald's sin permiso Nick estás castigado por 40, 12, 34, 7 millones años Por ir a McDonald's sin permiso Caillou estás castigado por 144, 43, 32, 31, 14, 44, 44, 4 millones años Por ir a McDonald's sin permiso Y váyanse en a su cuarto todos pendejos Por ir a McDonald's sin permiso Te��bas es un remiso Ah 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 Gracias.